Estamos repavimentando con una capa de asfalto de 5 centímetros el total del ancho de la avenida, luego que se hizo primero el trabajo de recomposición del Gálibo. Hoy se van a volcar casi 220 toneladas. La intención es hacer este primer tramo que va desde la entrada del Mirador de Fernández hasta casi el Mercado de la Costa. Y después veremos si el clima nos acompaña, continuar con más pavimentación hasta lo que es la Rotonda del Indio propiamente hecha.